Tenemos algo muy importante, todos los días, sobre todo en Colombia y en Bogotá nos quejamos de la movilidad. Que el bus, que el no bus, que el transporte, que qué hacemos, que no hacemos. Pues afortunadamente los teléfonos no solamente sirven para llamar hoy en día, sino son precisamente inteligentes y las aplicaciones en aras de los consumidores. Mucha persona se dirá, bueno, ¿cómo hago con el transporte? ¿Cómo me puedo ayudar a través del teléfono? Pues hay gente pensando precisamente en eso. Y hoy nos acompaña el vicepresidente de marketing de una aplicación maravillosa que se llama Movit. Yo no sé si ustedes la conocen. La he escuchado mucho. Si no la conocen muy bien, la vamos a conocer juntos y ustedes seguramente también. Es muy útil para las personas que utilizan transporte público. Así es. Alex Torres, el vicepresidente de marketing de esta empresa. Bienvenido. Nos acompaña. Alex, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Encantado de estar aquí en Bogotá. Igualmente. Feliz día y feliz día de la paz, porque hoy es un día muy importante para ti. Correcto. Alex, porque te creas o haces parte del equipo de producción de esta aplicación, además que no eres colombiano, ¿hace cuánto estás aquí en nuestro país? Prácticamente llegué hace dos días de Chile y vivo en San Francisco, en California. Papá, una mezcla un poco rara. Padres españoles, italianos, irlandeses, un poco de todo. Una mezcla bastante euro. Y en estos dos días, ¿cómo ha visto la movilidad en Bogotá? Complicado. Complicado, ¿no? Muy complicado. Gracias a Dios he venido muchas veces a Bogotá. Esta es ya la séptima vez que he venido al país. He estado en Cali, he estado en Cartagena, he estado en Santa Marta, he estado en San Andrés. Claro, ya has tenido ya un diagnóstico. Bueno, hablemos de la aplicación puntualmente. ¿De qué se trata? ¿Cómo uno puede acceder a ella y qué beneficios trae? Sí, antes de nada la aplicación es gratuita, que eso es importante. Está disponible para iPhone, para Android, para Windows Phone y lo que nosotros queremos hacer es, en cualquiera de las siete ciudades donde tenemos presencia en la República Colombiana, ofrecer la posibilidad de que las personas utilicen cuáles son las diversas formas de transporte que existen y darle los resultados que sean más rápidos, que sean fiables y que también puedan comentar cómo funciona el transporte urbano. Porque eso es importante para que la gente pueda decir, hay que mejorar esta línea, hay que mejorar la otra línea, hay que hacer esto, hay que hacer lo demás. Y por eso también nosotros trabajamos con las autoridades locales, Transmilenio en este caso y demás, para también ayudarles a saber cómo hay que mejorarlo. Es esta, ¿verdad, Alex? La que tengo en este momento. Waze viene siendo, perdón, Waze viene siendo como el Waze del transporte público. Sí, nosotros tenemos en común muchas cosas con Waze. Una es el modelo, que es el modelo de comunidad. Y la segunda es que uno de los fundadores es uno de nuestros directores también dentro de la comunidad. Ah, qué bueno. ¿Esta aplicación nació en Bogotá o es una aplicación a nivel internacional? La aplicación nació en Israel, en Talariz. Pero, como a nosotros nos gusta tanto Colombia y en concreto Bogotá, Bogotá creo que fue la cuarta o quinta ciudad que se ha lanzado a nivel mundial. Y ya tenemos 500 ciudades en 50 países y más de 15 millones de usuarios. O sea, si yo la abro, ¿qué encuentro? Yo la abro, lo primero que se encuentra es el mapa de la ciudad en donde usted se encuentra. Y entonces ahí tiene la posibilidad de planificar un plan de viaje en el planificador. Yo puedo decir, quiero irme del hotel donde estoy, me quiero ir al centro de la ciudad. O me quiero ir de aquí del centro de Dorado, me quiero ir a otra parte. Y me dice las opciones que tengo. Aquí ya la estoy cargando. Sí. En Recalculando, a mí me llaman Recalculando. A mí todas las aplicaciones me terminan diciendo Recalculando. Aquí la tengo, mira. Ahí está. ¿Toca registrarse inicialmente? No hace falta registrarse porque eso también hay muchos usuarios que no les gusta por el tema de anonimidad y demás. Entonces hay una cosa importante también que para los que somos extranjeros o las personas que somos un poco olvidadizos, hay una funcionalidad que te dice paso a paso donde tienes que bajar si tomas el autobús o el metro o cualquier tipo. Y así no te pierdes. Pero, mira, ¿sabes una cosa que me parece interesante? Sobre todo las aplicaciones que es muy rápida. Eso creo que es un gran plus. Yo la acabo de acceder y entró muy fácil. Me pide una información absolutamente básica para que obviamente permita algunos, mi localización, etcétera, etcétera. Pero es muy fácil de aplicar, ¿no? ¿Sabe qué es? Es muy buena esta aplicación porque muchas veces las personas pierden bastante tiempo haciendo filas en Transmilenio, dos, tres horas antes de que pase la ruta porque no saben exactamente en qué momento va a pasar por ahí. Esto también lo tiene la aplicación. Le dice exactamente en qué momento va a pasar, si hay algún accidente, si de pronto se ha varado. Los tiempos son estimativos porque no tenemos el don de saber todo lo que puede pasar en cualquier momento. Depende de la interacción también de los usuarios, los reportes. Correcto, depende de la interacción. Por eso nosotros animamos mucho a los usuarios que nos den el feedback. O sea, el problema que tenemos en Bogotá en concreto es grande con el tema de la movilidad y el tema del transporte público. Pero lo que tenemos que hacer, lo que yo siempre digo, es sumar e intentar a ver cómo podemos, desde la empresa privada y también de la parte pública, cómo podemos solucionar el problema de la movilidad. Y yo creo que de como estábamos a dos o tres años, a como estamos ahora, se va mejorando, pero a ver a qué mejor hacemos más. ¿Cuál ha sido el principal obstáculo que tuvieron para el desarrollo de la aplicación? Obstáculos, sinceramente, pocos. Porque primero, el público colombiano y en Bogotá en concreto han sido muy receptivos. Nosotros tenemos más de un millón de usuarios ya en lo que es Bogotá y 1.3 millones en todo lo que es el país. Entonces, nosotros lo que queremos es lanzarlo en muchísimas más ciudades. Vamos a estar lanzando, lo podemos decir ahora en primicia, vamos a lanzar en Cali, en Barranquilla, en Medellín, en Cincelejo, en Santa Marta. O sea, va a haber muchísimas nuevas ciudades porque lo que queremos es ayudar a eso, a que se mejore el tema del transporte. Bueno, para mí la parte un poco más negativa es esa, el que te da un poco de fastidio que las personas no puedan tener mayor fiabilidad y confiabilidad de los horarios. Pero para eso estamos trabajando con mano a mano con las autoridades locales para poder solucionarlo. Yo quisiera hacer un ejemplo. Señor. Yo me encuentro en este momento, ya tengo toda la aplicación dada, estoy en el Centro Comercial Dorado Plaza. Aquí en las banderitas pongo ubicación actual y me quiero dirigir a algún destino. Tóquense el de GPS. Por ejemplo, obviamente pongo, digamos, pongo Usaquén. Sí, pongo Usaquén. Me aparece que voy a buscar a la alcaldía de Usaquén. La hay diferentes opciones. Entonces, Alex, tengo aquí la ubicación actual, alcaldía de Usaquén. ¿Qué pongo? ¿Salida ahora o qué pongo para ti? Claro, dependiendo si usted quiere salir ahora o si quiere salir un poquito más tarde. Incluso también puede decir si quiere caminar mucho, quiere caminar poco y qué tipo de combinación. ¿A las 12 y 30? Sí, bueno, pongo salida ahora. Entonces me dice hoy 7.54. ¿Pongo qué? ¿Ahora o seleccionado? Ahora. Ahora. Tiki, tiki. Listo. Y eso que eso es mío, creo que lo veo bien. Pero ya se sabe la aplicación de memoria. Sí, además que es muy sencillo, ¿no? Y ahí tiene que darle a buscar. A buscar. Que creo que es la parte de arriba, si no lo veo mal. Una lupita. Ah, buscar, sí, correcto. Entonces ahí empieza a buscar. Me dice, ah, necesito conexión, necesito una conexión más importante. Ah, no, no, no. Lo que hago es recalculando. El problema es que tengo que pagar los datos, ¿no? Eso sí es. Alex, te tengo una pregunta. Pero no, la aplicación es muy rápida. No, no, él lo paga, que no vaya a pensar en que usted no paga. No, 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 no. Pero es muy rápida. Yo creo que eso, como toda aplicación, uno tiene que entrar... Pero es que no paga, si la hay que prestarle. Tiene que entrar uno corcutear hasta que, obviamente, como bueno, el Waze. Uno se pregunta, Alex, ¿esto siempre tiene un fin? Sí, primero, en este caso, usted, digamos, tiene un fin social. Pero también, digamos, tiene un fin a nivel de negocio. Sí. ¿Dónde viene, digamos, una aplicación para que digan por qué una persona como usted, emprendedora, hace una aplicación como esta? O sea, hay oportunidades de monetización, de lo que sería ganar plata o ganar lana. Depende de... ya sé distinta la terminología, depende del país de Latinoamérica. Eso todavía no lo estamos haciendo de manera voluntaria, porque en nuestro accionariado hay personas como la casa de automóviles BMW, BMW, está también Nokia, está Sequoia, y lo que ellos nos han comentado es que dicen, primero, conseguir más números de usuarios, y ya después pensamos un poco cómo se hace la monetización. Porque lo que nosotros no queremos hacer es, por ejemplo, poner esos banners que se ponen, que son muy intrusivos, o lo tenemos que pensar muy bien, y para pensarlo bien hay que conocer bien al usuario, y cada usuario es muy distinto. O podría tener la alternativa de cobrar algo adicional para la versión completa, o algo así, con ciertos... No, porque si no sería defraudar a los que lo han utilizado antes. Sería muy limitante para los autobús. Claro, claro. Nosotros lo que queremos es, el servicio es muy sencillo, quiero que yo llegue del punto A al punto B de la ciudad, quiero que me guíe, si quiero que me lo diga de la forma más rápida, y si a lo mejor hay algún partner que diga, le voy a dar una promoción especial, pues eso podría ser interesante, de monetización. O a lo mejor diga, quiero pagar con el celular el billete de autobús, pues eso sería una oportunidad. O, por ejemplo, ahora el gremio de taxistas, que hay tantos en la ciudad, quiero integrarla dentro de la aplicación para que así le ayudemos también. Sería... Pues sería una... Pues... Ya estoy dando ideas. Alex Torres, vicepresidente de marketing, presidente de esta aplicación, se llama Mubit, M-W-B, pequeña y T, completamente gratis en cualquier sistema, en Android, en iOS, en cualquier plataforma, obviamente puede entrar. Muchas gracias por la compañía, muchos éxitos. Muchísimas gracias a vosotros.